Muy bien. Hay varias cosas que se han dicho en estos años que yo voy a aprovechar para aclarar. Toledo le regaló el canal a los Miroquesada y a Chicho Mome. Sí, eso también lo he escuchado yo desde las épocas en que César Gil, creo que estaba en este canal. O sea, le regalaron el canal. Chicho Mome lo puso un centavo y los Miroquesada pusieron canal en el que no valía nada. Eso no es cierto. Muy bien. Yo sé que no es cierto porque además tengo acá los documentos que señalan que no son ciertos. Porque, a ver, para que haya regalo, dos entidades financieras, una entidad financiera y una compañía, una empresa, tendría que regalar plata. Televisa no le regala plata a nadie, todos lo sabemos. En consecuencia, es bien difícil que Televisa regale su crédito. Lo vendió y lo vendió y lo negoció muy bien porque en ese momento los créditos en el mercado estaban al 10% de su valor nominal. Y él lo vendió al 30%. ¿Cuánto pagaron los miembros de Plural TV por los créditos de Televisa? Pagaron los créditos de Televisa alrededor de 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. Por los créditos del Banco Vice... 7 millones de dólares. Más también. O sea, 14 millones de dólares. Sí. Y además había una inversión de riesgo del orden de los 5 millones. De 5 millones. O sea, pusieron casi 20 millones de dólares para poder manejar esto. Sí. O sea, que no fue gratis. No, y a la República tampoco le hicieron un favor. Le dijeron, bueno, pon todo tu patrimonio y tú a tu empresa a riesgo y si este negocio de reflotar un canal de televisión se va por la alcantarilla, tú te vas con él. Así es. Entonces, ¿el presidente de la República, Alejandro Toledo, tuvo alguna participación en la Junta de Acredores? Es que yo no lo hubiera permitido. Yo no estaría sentado aquí y he estado sentado 7 años si hubiera existido algún nivel de interferencia política en esto. Se dice además de que el señor Almeida, en ese entonces presidente de INECOPI, participó y influenció en la toma de la edición. El señor Almeida no estaba cuando la Junta de Acredores decide la reestructuración. Ya había salido, ya había pasado el escándalo que pasó y que lo llevó a la cárcel. Pero además, te quiero decir algo, Rosa María, que me olvidaba de comentar. Cuando el canal, cuando el comercio compra el crédito de Televisa, es bien importante, es bien interesante, porque parte de la leyenda es que ese crédito de Televisa no existe, que la verdad es que Televisa es una invención, que nunca me debí tanta plata. En efecto, hubo un pedido de nulidad del crédito de Televisa, planteado por un trabajador, probablemente motivado por los antiguos accionistas. Y el crédito estaba firme, refirme, y de repente surge este pedido de nulidad y sube al tribunal. Días antes de que se instale la Junta, el tribunal INECOPI suspende la instalación de la Junta porque quiere revisar el crédito de Televisa. Y está la historia, entonces comienza a pedir dictámenes de auditoría de México de todos los años en que ese crédito se fue gestando. No solamente eso, pidió la constancia de la propagación por el canal de los enlatados que Televisa vendía. Me acuerdo que a Miss Tineyer, año 75, y además había que ver con Megacheck y Chequear. Y además una serie de información de detalle que debía se entregar en cinco días. ¿Y se entregó? Y por supuesto que se entregó. Hubo hasta un informe oral ante el tribunal donde se acreditó. Yo fui a preguntar al secretario técnico por qué este nivel de escrupulosidad de la comisión, del tribunal, irá hasta el detalle mínimo de pedirte este cruce de información. Me dijo, el caso de Ganar 4 es un garazón muy sensible y nosotros queremos tener la absoluta seguridad de que quienes se sientan en la mesa de los acreedores, lo son. Ahora, ¿en este momento hay acreedores insatisfechos? ¿Se ha incumplido con el plan de pago? No, ningún acreedor está insatisfecho. Es más, el proceso es capaz uno de los más exitosos a nivel de los concursos en el Perú y además se maneja de manera tremendamente transparente. O sea, no hay ningún acreedor insatisfecho, quejoso o que no haya sido cancelado en los plazos previstos. Capaz, incluso se les ha cancelado más rápido de lo previsto. Más rápido de lo que se había previsto originalmente. ¿Qué posibilidades reales entonces hay de una acción legal? O sea, ¿por qué nos estamos preocupando? Bueno, porque en el Perú pues a veces las bolas, si no las sabes parar a tiempo, se convierten en aluviones. Y a veces también aluviones mediáticos cuando estamos hablando de un medio que es exitoso y existen otros medios acosados que no quisieran que lo sea tanto. O sea, puede una guerrita comercial. Ah, claro, por supuesto. En un año electoral. Ahí yo puedo hacer también bolas. Claro, claro. Lo que sí es cierto es que parte de la forma como se paran estas especulaciones es informando y hablando de la realidad, pero además de la realidad documentada. Porque como tú bien sabes, son procesos públicos. Existen, pueden ir a verlos y probablemente este sea uno de los más públicos de todos los procesos que ha vivido. Claro, yo tengo aquí desde hace mucho tiempo, desde el año 2004 incluso, en que se publicó un aviso de Empresa Editorial de Comercio justamente ante esta misma idea de que no habían pagado nada, etcétera, de la prenda que constituyeron sobre sus rotativas para poder pagar los 7 millones de dólares, de la constitución de Plural TV, en fin, de todo lo que tuvieron que poner para poner plata en este canal que está efectivamente arruinado. Pero además que apoyo creo que había valorizado en menos de 20 millones de dólares, que era precisamente la razón por la que había 80 millones de patrimonio negativo. Y además, importante, una inversión de riesgo. Claro, en ese momento no se sabía lo que podía valer, ¿no? Y un plan que se ha acordado. ¿Hay algo, usted es abogado, es el presidente de la Junta, ¿tienen que temer algo los acreedores o nada? Yo creo que nadie debe temer por haber hecho las cosas bien. O sea, si estuviéramos en una republiqueta, las cosas sí habría algo que temer. Si estamos en un Estado de Derecho, no hay nada que temer. A ver, si estuviéramos capaces en Venezuela, tendríamos algo que preocuparnos, porque ahí, como bien sabemos, la libertad de expresión es una cuestión muy relativa en términos de valor. Hoy día, precisamente, Jorge del Castillo escribe en la República respecto a lo que está pasando con un canal de cable que no quiere difundir los programas televisivos del presidente o los mensajes del presidente de la República. Pues Perú no es Venezuela en materia de libertad de expresión. Además, yo recuerdo que la última vez que votamos era o Chávez o el Perú, ¿no? Sí, claro. ¿De repente votamos por Chávez y no nos dimos cuenta? No, yo no creo. La verdad es que no lo creo. No lo creo porque... Pero el ronrón también viene del Estado, ¿ah? Yo creo que el Estado no va a intervenir. No les gusta, pues, que critiquemos al gobierno y lamentablemente desde la humilde tribuna lo hacemos todas las normas, ¿no? Bueno, esa es parte del riesgo empresarial que asumieron dos empresas periodísticas. Y además, es bueno decirlo, ¿no? Dos empresas que tienen líneas editorales totalmente... Completamente distintas. Exacto. Y es claro de que para ser exitoso en medios de comunicación no se necesita hablar, no significa, no se necesita controlar la línea editorial. Es así, sino que se tiene que manejar independientemente como lo hemos manejado acá siempre. Y como se debe manejar en los países que respetan la libertad de expresión. Muy bien. Ha sido el señor Gonzalo de las Casas, abogado y presidente de la Junta de Acredores de América. Hasta que se cancelen los últimos créditos. Hasta que se cancelen los últimos créditos. Ah, y esa pregunta es importante, yo la he hecho antes y creo que antes de despedirnos hay que hacerlo. Hay quien dice, bueno, cuando se cancele todo, entonces los accionistas serán los que estaban antes. No. Porque ya se pagó todo. No, pues, ya lo he dicho. Los que capitalizaron y asumieron el riesgo de sacar adelante esta empresa. Claro, porque los otros no pusieron cuando tenían que poner. Porque pagaron su responsabilidad perdiendo el capital. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Gonzalo de las Casas. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.